N.W.G. presenta su nueva edición del N.W.A. Recap con parte de lo sucedido el pasado domingo 31 de enero de 2016 en la cancha bajo techo de la urbanización San Tomás en la playa de Ponce. Esperamos que lo disfruten. Bueno, entiendo lo que está pasando, yo también estoy pasando un problemita de salud, porque para mí es un problemita, eso no me quita el sueño. Y lamentablemente, el título lo tienes que esperar, cuídate mucho, saben que no va a ser siempre en casa cuando llegas a regresar, las puertas están abiertas y bajaste siempre, hermano. Aquí no va a ser un montón de abiertas, que cuando usted quiera regresar, es donde usted. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! y eso es algo que se lo agradeceré siempre, tanto a Miguel, Mochichi, los muchachos del caballero, y hasta a este árbitro que está aquí varado, gracias, porque pensamos que tenemos que dormir siempre. Mochichi, lo mejor que has hecho es que hubieras entregado ese ritmo, porque si hubieras enfrentado conmigo esta noche, lo mínimo que ibas a tener era el amor de nuestro corazón, hermano, te iba a doler la cara, el trasero, como tú no quieres, el zapato, por ejemplo, el fundisco, todo, bolos, hermano, muchas gracias, dame el título, contento es número uno, se quitó porque está llorando, campeón. Bueno, ya veo que cuando entró el 2016, tu actitud cambió por completo, sí, hijo, ¿tú te crees que porque el chamaco está mal de salud, te tiene miedo o te tienen que entregar el título así porque sí? Eso no es así, tú no sabes que eso no es así. Permiso, permiso. Antes que todo, muy bueno. Este caballero que está aquí también merece esa correa, tanto como tú, como la merecía el caballero que está aquí presente, como la merece cualquier otro luchador en ese campeonato. O sea, esta noche, si tú quieres una oportunidad por ese campeonato, ya que tú eres el primer contendiente con la correa, porque tú no, porque tú no, porque tú no, no, porque tú no, no puedes estar corriendo. Yo no voy a hablar mucho, yo solo quiero que tú sepas, y que tú sepas, que antes que ustedes dos tuvieran esa correa, ya yo la había cogido. Y si alguien se merece ese título, es este que está aquí. Y yo no sé que tú estás hablando de luchar por el título, porque obviamente se suponía que tú ibas contra mí esta noche. ¿O tienes miedo? Si él te ha cogido, me lo digo, dale chau, para que se comprenda un jodillero que combine, y me dan mi título, y yo me aburro. Mira, yo te voy a decir una cosa, negocios son negocios, hay una correa vacante, y mi cupido necesita esa correa, para mostrarle a toda esa gente que es un verdadero campeón, que aquí hay babiña para luchar por mucho tiempo. Yo creía que era cupido, porque lo único que tiene cupido este es el papi, y ese que tiene puesto. Pues mira, ya que la gente que vino a mi lucharía, caballo, gracias, de verdad. Defendiste tu campeonato un buen tiempo, como pudiste, no puedes hacerlo, porque entonces tú, tú, y tú, no luchas por él, hoy, los tres. Entonces, yo mismo, escúchenme bien, escúchenme bien, yo mismo le entrego ese campeonato al que gane, pero mientras tanto, no se lo voy a regalar, ¿qué ustedes se creen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Claro por descalificación! El Tango de Guerra ¡El Siga! a ti mismo te estaba buscando te voy a decir una cosa de cuando acá los pájaros le tiran la escopeta me ganaste con trampa el día 13 ese juego que tú estás jugando lo jugué yo te veo en la borinque quiere una revancha yo creo que todos yo dije que en mi sección esta noche el invitado especial era el hombre senso yo en ningún momento mencioné el invitado de esta noche es un hombre que es carcarrabia feo, horrible o sea, no hablé de carón ok carón, ya que tú estás aquí vaya baby gracias yo me hago una pregunta ¿cómo es posible que siendo yo el reglador número uno por el campeonato pesado, ya que a mí no me han dado la oportunidad se han acabado que el mundo el mundo es tu el mundo tú porque ganaste el cromo eres el reparo número uno yo quisiera que la gerencia me diera la oportunidad esta noche a mí al hombre senso o mejor que dolor que el dolor de mal entraba al mundo la belleza la maldad hecha carne de restante a ti por tu oportunidad por el campeonato pesado si esta noche el hombre senso se derrota una dos tres yo creo oye tú sí que eres bien oportunista tú siempre quieres no algo por algo que no que mi hermano usted fue campeón tres años y no tenía una oportunidad estás loco tres poquitos años campeón y no tenía una oportunidad estás loco ahora tú quieres otra oportunidad pues gándale a él y ya si tú le ganas de él hoy oportunidad de él yo te la voy a tratar y hoy mismo luchas por el campeonato hoy mismo ¿cómo te quedan los dos ahora? hoy hoy y escuchen bien hoy el hombre senso se corona campeón pesado nuevamente desde el pez por tu otra decisión y otro es la mejor de los más juegos con el hombre senso así que me pido de nada ¡verente! ¡y no se vea! ¡no! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Borinquen en la cantera de Ponce. Tu oportunidad que tú has estado esperando, el máximo título de la NWG de por medio, ante un talentosísimo J.C.O. Que vaya a suceder en este momento, si voy en busca de ti, si bien es cierto, me toca enfrentarme a uno de los oponentes más talentos, más estilos que pueda tener la lucha libre hoy en día en el área. No puedo menospreciar su talento, no puedo menospreciar su agilidad y su habilidad sobre el cuadricáter. J.C.O., me quito el sombrero ante ti, pero no quieres decir que te voy a dejar escapar con los títulos. Yo voy en busca de ese título, yo voy en busca de proclamarme el campeón peso pesado de la NWG. No soy tu amigo, no soy tu negocio, pero lamentablemente creo que eres el campeón en el momento menos oportuno. Así que solo nos resta extender la invitación a todos los fanáticos que nos acompañen el próximo sábado 13 de febrero desde las 8 de la noche en la cancha bajo techo de la barriada a la Borinquen de Ponce en el sector la cantera y veamos qué va a suceder si Caronte cumple sus palabras o simplemente Jacob continúa reinando como campeón peso pesado de la NWG. No necesitas más de culminar. Señor Bolo de Red Bulldog y de Freystein, yo espero que a ninguno de los dos se les ocupa, por ningún motivo, ponerme en un obstáculo y ahora que vengan con un invento nuevo, lo que fuera y darle la oportunidad a otra persona. Eso es todo por esta edición del NWG Recap. Los invitamos que nos acompañen este próximo sábado 13 de febrero desde las 8 de la noche en la barriada Borinquen de la cantera en Ponce con nuestro evento masacre de San Valentín. Los esperamos. Los esperamos.